Bueno, Miguel, ya estamos de nueva cuenta, y pues ya, bueno, Paloma, no te preocupes, gracias, gracias por escribir siempre. Ya nos acompaña Carlos Flores, ahí en la pantalla, usted ya lo puede ver. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, Carlos. Muy bien, muchísimas gracias. Pues gracias por la invitación, acá andamos muy bien aguantando la pandemia. ¿Dónde estás, Carlos, físicamente? Bueno, pues, Ciudad de México. Aquí vivimos en la Ciudad de México, cerca de este hospital que estaba mencionando hace un momento. Ah, muy bien. Ah, ok. Muy bien. A ver, Carlos, Carlos Flores. ¿En el barrio de Pizapán o dónde? ¿Cómo? ¿Estás en el barrio de Pizapán? No, estoy muy cerca de Barranca del Muerto, entonces, de ahí a este lugar está rapidísimo. Muy bien, Carlos. Por Barranca del Muerto. Bueno, pues muy bien. Pues estás muy cerca de donde está la estación, y muy cerca de donde estamos, este, donde estoy yo, muy cerquita, y pues también cerca de donde está Miguel. Qué bueno. Bueno, Carlos, a ver. ¿Qué es esta ceremonia de los bastones de mando? Hay una tradición en México, pues yo creo que ancestral, ¿no? Que tiene que ver con, digamos, algunos de los pueblos originarios, en donde, pues, había distintas jerarquías, ¿no? Y que tenía que ver con los usos y costumbres, ¿no? El tatamandón, el mandón de vara, este, digo, todos los, y todas las costumbres o tradiciones que tenían que ver con el tequio, con muchas cosas, ¿no? Y uno de los símbolos o signos de respeto y de poder era el bastón, el bastón de mando. ¿Qué se le daba, por ejemplo, a los presidentes o a dignatarios o a, en fin, ¿no? En Oaxaca se estilaba mucho que cuando iba algún personaje, ¿no? Me acuerdo, el rey de España, alguna vez ahí al árbol del tule, pues se plantó un árbol, le dieron el... Es decir, forma parte de las tradiciones, de los usos y costumbres de los pueblos originarios en México, que aquí todavía hay muchos, yo vivo en uno, en Joco, ¿no? Que tiene sus propias tradiciones, tiene su mayordomía, en fin, cuéntanos cómo está esta historia con ustedes, Carlos. Pues bueno, el bastón de mando, como lo bien acabas de mencionar, es una tradición que existe en México como parte del uso y costumbre de los pueblos originarios, pero solamente se le entregaba antiguamente a hombres y a personas cuya calidad política ante la sociedad le iba a dar una posición de representatividad, principalmente porque la gente le estaba otorgando su confianza y en esto es lo que vamos a girar esta conversación. Cuando se entrega el bastón de mando, un elemento que no es solamente un objeto, en realidad está representando hoy por hoy a 25 millones de personas que se identifican como indígenas y a 1.3 millones de personas afromexicanas entre las que me cuento. La finalidad del bastón de mando es decirle a un individuo que tome ese bastón representante de esa responsabilidad que implica la confianza ante sus acciones y su voz que le está dando todo a una comunidad. En este caso estamos hablando de una población que tranquilamente rebasa lo que tenemos en la población que estamos en la Ciudad de México. Valorando esto, el bastón de mando entonces no es solamente una ceremonia de un reconocimiento, no es un premio, al contrario, es una investidura que están otorgando nuestras raíces ancestrales. El 1 de diciembre del 2018, en el Zócalo Capitalino, el día de la toma de protesta de nuestro tal presidente, los gobiernos indígenas otorgan por primera vez en la historia un reconocimiento a una autoridad constitucional, en este caso el presidente, porque esto no existía. Los pueblos indígenas no se sentían representados. Y bueno, recordaremos los movimientos de hace 20, 30 años en torno a, pues bueno, todo esto, estos dos 400 pueblos, el lanzamiento del ejército zapatista, este golpeteo constante entre la sociedad indígena y la sociedad urbanizada que incluye totalmente a los gobiernos. Entonces esto no nada más hay que mirarlo únicamente como, ah, le dieron la pasión del presidente para quedar bien. No, en realidad esto es una conciliación entre la sociedad que conocemos y ese mundo que existe allá, que está regido por usos, costumbres, prácticas, tradiciones y toda una filosofía de vida, que regularmente no es consultada. Nosotros, Mexitófic, Egbeimo Lorogún y varios consejos supremos, gobiernos indígenas, decidimos formar una imagen que otorgue determinado nivel de modernidad, pero también establezca muy claramente que México vive paralelo en dos mundos y uno de ellos lo vemos únicamente como mano de obra barata y que además son los más imputados y principalmente manipulados, utilizados como objetos, la cosificación en todo su esplendor, cuando, pues es la época electoral. Se forma una figura que se llama Embajadores por la Paz de las 68 Lenguas Maternas y los Pueblos Afromexicanos, figuras que representan este puente entre el mundo de nuestras raíces y el mundo que nosotros concebimos como que es realmente el único en el país, la sociedad urbana. Este puente lo que busca es establecer una línea de conexión para temas comerciales, culturales, obviamente de toda la difusión de su trabajo artesanal, la defensa de los derechos humanos y además un puente con el Estado, porque evidentemente yo, por ejemplo, no me voy a poner a explicarle a un hombre de 90 años cómo realizar un movimiento, cómo tiene que mandar un correo electrónico cuando en su cultura eso no existe, cuando no es indispensable en su cultura para sobrevivir, para mantenerse. Todos estos puentes que se establecen a través de los embajadores sirven para que este puente permita la comunicación entre estas dos culturas, la cultura urbana de este México que conocemos, digital, que se pueda adaptar perfectamente, que resiente con dureza una pandemia como la que estamos pasando y un mundo en el que dices que aquí estas cosas no han llegado, aquí nuestra vida sigue normal, aquí nosotros tenemos otro mundo diferente, pero que en ese esplendor de colores que tenemos al frente se toman decisiones, si hay una existencia en la cual no se considera a nuestros pueblos, la formación de los embajadores, entonces de inicio es esto, personas destacadas de la sociedad, que a través de sus talentos, sus hábitos, lo común que es ser humano y además lo común que es ser un humano mexicano que lleve a otros países, a otras áreas, este orgullo que representa el ser descendiente de originarios, descendiente de afro, descendiente de afro-mexicanos. Eso es el bastón. Ese es el bastón. Ahora, como tú mencionas, el bastón tiene ciertas implicaciones, empezando por la confianza. ¿Qué evaluación hacen de casi dos años que le entregaron el bastón de mando a López Obrador y qué ha pasado en estos dos años, tanto positivo como negativo? Te lo pregunto porque hay muy poca representatividad de los pueblos indígenas en los congresos locales y en el Congreso Federal, porque ahí sigue habiendo mucho encepticismo de algunos grupos indígenas, no todos, pero sí muchos con los que he platicado en Campeche, en Quintana Roo, en Yucatán, con respecto al Tren Maya y otros proyectos. Y sobre todo por un tema que a mí me interesa mucho, que es el asesinato de los ambientalistas indígenas. En los últimos dos años han asesinado, unos dicen que a 29, otros que a 19. El hecho es que en los últimos 10 años han matado a más de 100 personas y de ellas el 80% son indígenas. Entonces, ¿qué valoración hacen ustedes de lo que ha pasado en estos dos años? Evidentemente, esta situación no es de números, yo hablo de 26 millones de personas representando, mejor dicho, otorgando su confianza a unos cuantos individuos, pero en realidad no tenemos que hablar de números, tenemos que hablar de vidas. Y cada vez que una persona ha sido asesinada, en este caso los ambientalistas indígenas o no indígenas, finalmente están defendiendo ecosistemas, están defendiendo un conjunto de culturas que sobreviven en torno a estos espacios naturales. Evidentemente no estamos hablando de un número, estamos hablando de alguien más que ha sido condecorado con la confianza de la gente. Y muy desafortunadamente esta situación nos lleva a reconocer que los mecanismos que hasta el momento, tanto los gobiernos, organizaciones sociales, asociaciones civiles, activistas, han realizado no son suficientes. Porque obviamente podemos decir es que fue el gobierno, fue una empresa. En realidad, quien haya sido, haya sido toda esta delincuencia que tiene secuestrada el país desde hace 14, 20 años, finalmente todas estas personas han entregado su vida y en esta prueba de ensayo, al ensayo de prueba y error, de acierto y error. Los mecanismos que se han utilizado han sido muy tradicionales. Evidentemente, esta administración no se ha visto inmaculada en ese tema. Sin embargo, consideramos que los embajadores y obviamente todos los grupos indígenas con los que estamos trabajando, las organizaciones que le están sumando, sabemos que ya no es el mecanismo irnos por las vías tradicionales. Próximamente, de hecho, en el bastón de mando, el 11 de octubre, vamos a hablar de nuestra propia estrategia para empezar a fortalecer tanto la seguridad de nuestras comunidades como de los activistas y obviamente todo un respaldo de la cultura, la tradición y el medio ambiente. Porque es que además no podemos hablar de pueblos indígenas sin hablar de ecología, sin hablar de la naturaleza, sin hablar de todo lo que implica, porque es parte de eso. De hecho, sin la naturaleza, sin los espacios, no existe cultura, tradición, no existe nada. Entonces... Carlos... Desgraciadamente... Perdón, sí, dime. No, no, no. No, es que me llamaba la atención esto que decías. Y me llamaba la atención el nivel de confianza que depositan en los recipiendarios de los bastones de mando, ¿no? Porque para ustedes, pues, son personajes que los van a ayudar. Le están depositando un símbolo de... Pues yo no diría de poder, sino de confianza de todos estos herederos de la negritud en México, ¿no? De estos pueblos que no tienen que ver con un sentido peyorativo. Es un concepto antropológico hablar de negritud, hablar de los afrodescendientes, claro, y de los pueblos originarios. Y entiendo que por primera vez se lo van a dar a mujeres. Cuéntame. De hecho, no es por primera vez. El año pasado, la maestra Adriana Barraza González y Vanessa Bauche Chavira... Gran actriz. ...es las dos actrices. Que además... Gran actriz también. Muy comprometidas desde sus bastiones con diversas causas y principalmente, por ejemplo, la maestra Barraza. No pienso hablar mucho de las cosas que nos ha confiado y además de las que hemos nosotros indagado. Pero su trabajo, por ejemplo, ha sido en silencio. Y ha sido un trabajo muy efectivo. Claro, o sea, cuando nosotros vemos esa clase de actividades en ellas, en otras tantas personas que están apoyando todo este proyecto, por supuesto que podemos entregar con toda la seguridad del mundo nuestra confianza a nuestros embajadores. Pues evidentemente, su trabajo con y sin ha sido inmaculado. Ahora, nosotros, por ejemplo, el año pasado... ¿Y a quién se lo van a dar ahora, Carlos? Ahí vamos a tocar ese tema. Nosotros, el año pasado, nada más quisiera acotar esta parte para complementar finalmente la parte de los activistas y ya conectar con este año. El año pasado, junto con la Gubernatura Nacional Indígena, el Centro Universitario de Alternativas Médicas, Mexitó, en Colo Orogún, formamos, bueno, apoyamos a esta universidad para que lograra profesionalizar la medicina tradicional mexicana. ¿Qué significa esto? Que como parte de todo este trabajo de protección cultural ambiental, estamos también profesionalizando ya la medicina tradicional. Un médico tradicional, malamente llamados chamanes, que son realmente nuestros abuelos, nuestros tatas, ahora podrán transmitir su legado cultural a nivel licenciatura y estos médicos van a salir con cédula. ¿Qué significa esto que estamos viendo hacia el futuro? Centros de salud, espacios de salud, ya con enfoque también de inclusión hacia la causa indígena, hacia la identidad indígena, hacia personas que requieren de estas atenciones, como además convertirlo en un soporte para la salud mexicana, que además sabemos que el sistema de salud en México es lo más deplorable que existe. No conocemos un hospital que no estuviera saturado antes de la pandemia, entonces realmente empezar a fortalecer esta identidad en torno a la medicina nos lleva ahora al siguiente paso, el bastón de mando 2020. Nuestra tercera embajadora ha sido solamente nombrada, no le hemos podido otorgar el bastón de mando, Jennifer Cabrera Fernández, etnocoreógrafa mexicana, productora, cantante, en su trabajo, por ejemplo, ella se ha encargado desde las artes de difundir otra imagen de México, no una imagen de narcos, no una imagen de gente pidiendo este cliché que existe en Europa de que el mexicano antes de hacer de hacerte así te hace así. En realidad este trabajo que se ha encargado de hacer Jennifer en Europa ha sido impresionante y esperamos tenerla este año para poderle hacer su ceremonia de entrega de bastón. Carlos, nos queda, nos queda, nos queda, Carlos, rápido, queda un minuto, cuéntame rápido quién es la otra persona. Aida Cuevas, Marvin, Lady Tacos de Canasta, Lise Rincón Gallardo, asesora de presidencia de CONAPREF y presidenta de la Fundación Gilberto Rincón Gallardo, Ramón Rosas Caro, activista, filósofo, poeta y rescatador de la lengua totonaca y Sasha Yair Espinosa de Alba, académico de la UNAM, también académico del TEC de Monterrey, formador y creador del sistema Enfoques Multiculturales para ayudar a que los chicos de preparatoria en el TEC de Monterrey empiecen a pensar con multiculturalidad a partir de las bases culturales indígenas de México. Son nuestros actuales embajadores y ellos cinco son los que van a recibir este once de octubre. pues ya platicaremos ya platicaremos después. Bueno, te pongo que toda vez que entreguen los bastones tengamos de nueva cuenta una conversación después de la ceremonia y me permitas me permitas proponer si se vale que reflexionen sobre no sé si esto sea posible sobre considerar candidatura que es muy ligado a los pueblos originarios al medio ambiente y todo que empezaran en un personaje como Miguel Bárcena que tiene 30 años luchando por el medio ambiente de nuestro país y que valdría la pena que lo consideraran como una como un personaje un periodista que se ha dedicado toda su vida a luchar por el medio ambiente. Cose que ni él lo sabe ni yo digo es una ocurrencia mía. No estamos totalmente de acuerdo yo pertenezco al comité de selección ya platicaremos de de ese tema y por supuesto de acuerdísimo. Y y nos vemos prontito después de la ceremonia volvemos a echar una platicada de esto. ¿Te parece, Carlos? Por supuesto muchísimas gracias por la invitación. Igualmente un abrazo gracias por tu participación Carlos. Y que haya mucho éxito. Gracias. Hasta luego. Carlos Flores hoy aquí en Temas y Más Temas. Vamos a una pausa y regresamos con la parte final del programa.